¿Qué más tenemos mi querido Dani? Pues les traigo otro postre también muy fresco, un mousse de mango. Ya lo podemos hacer con otra fruta, pero el mango ahorita está de temporada y muy rico y con mucha pulpa. Suena fresco, no empalagoso y de verdad antojable. Sí. Entonces, vengan ahí los ingredientes. Bueno, primero, un mousse es como una preparación cremosa y esponjosa que lo podemos lograr con... Aereada. Aereada, exacto, que lo podemos hacer con claras de huevo, grenetina, frutas y también con crema para batir. Lo podemos montar y hacer un mousse. Y bueno, para la receta de hoy vamos a hacer un mousse de mango. Entonces hay que anotar los ingredientes. Buenísimo. Que son tres cucharadas de grenetina, tres cucharadas de grenetina, que es el polvito de gelatina sin sabor. Tres cucharadas. Tres cucharadas, que son como 21 gramos. Muy bien. Vamos a utilizar cinco cucharadas de agua. Ajá. Tres tazas de mango, la pulpa de mango. Hay que pelarlo, quitarle el hueso, la piel. Mango maduro, ¿no? Sí. Que no vaya a estar verde porque si no, pues no va a quedar bien. Y tiene muchísimo más sabor y es más dulce. Sí. Vamos a utilizar una taza de leche condensada y dos tazas de crema para batir. Dos tazas de crema para batir o nata líquida, como la conozcan. Ah, pues yo creo que es crema para batir, ¿no? Sí. Repito los ingredientes. Tres cucharadas de grenetina, cinco cucharadas de agua, tres tazas de mango, una lata de leche condensada y dos tazas de crema para batir. Ok. ¿Y cómo vamos a preparar todo esto, mi querido Dani? Bueno, para hacer este mousse, lo primero que debemos hacer es hidratar la grenetina en agua. Y para esto, en un platito donde tengamos el agua, vamos a agregar la grenetina y la vamos a mezclar muy bien. Y la vamos a dejar reposar cinco minutos hasta que se endurezca. Así vamos a hidratar la grenetina. Y el paso siguiente es, en nuestra licuadora, vamos a agregar la pulpa de mango y la taza de leche condensada y lo vamos a licuar. Entonces, vamos a licuar el mango con la leche condensada. Y ya que esté eso, vamos a, con la grenetina hidratada la vamos a poner en el microondas de 10 en 10 segundos hasta que se nos derrita. Y ya que tengamos esto, vamos a pasar un poco de la mezcla de mango con leche condensada a la grenetina para que, bueno, la temperatura, para que se iguale la temperatura. No sé cómo explicar eso. Ah, es para que, se llama atemperar, que es esta parte de igualar densidades. Entonces, ya que tengamos mezclado muy bien la grenetina ya líquida con un poco de la mezcla de mango, lo vamos a agregar a la licuadora. Y no hay que licuar, nada más hay que mezclarlo muy bien y lo vamos a reservar. Y en una batidora con, este, con un globo, este, con la crema para batir muy fría, vamos a empezar a montarla hasta que quede como punto de nieve, hasta que se creen picos en la crema, este, para batir. Ok. Y ya que tengamos esto, vamos a agregar la mezcla de mango, lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar refrigerar. Entonces, ¿qué es todo el procedimiento? Sí, hidratar la grenetina. Ajá, resumiendo, deshidratamos la grenetina. Licuar el mango con leche condensada. Ajá, luego activamos la grenetina metiéndola al micro. Y luego atemperamos con la mezcla de mango y la agregamos a la licuadora y lo mezclamos. Ajá. Este, montamos la crema para batir en punto de nieve y lo mezclamos y lo dejamos refrigerar. Y listo, lo puedes esto, lo puedes esto presentar en copas, por ejemplo, se ve muy lindo. Sí. En vasitos o en un refractario grande para que cada quien llegue y se sirva lo mismo. Sí, y frío está muy refrescante y muy rico. Sí, es rico y lo puedes decorar con un poquito de... Más fruta, más mango o alguna otra fruta. Sí, miren, el mousse siempre va a ser, miren, es una alternativa rápida, fácil, que nos va a sacar un montón de... Y si te permite, es muy versátil, porque puedes hacer mousse de lo que tú quieras. Siguiendo este mismo procedimiento que nos acaba de compartir Dani, lo podemos hacer de piña, lo podemos hacer de fresa, lo podemos hacer de chocolate, lo podemos hacer de café, lo podemos hacer de lo que se te dé tu regalada gana, ¿no? De cualquier fruta. Sí, de cualquier fruta y puedes efectivamente decorar con la misma fruta que lo hayas hecho o ponerle un poquito de crema batida o ponerle ahí algún, este, algo que tengas tú ahí a la mano para que se vea lindo, ¿no? Miren, si lo presentan en copas, se ve muy bonito y, este, y luce mucho. Entonces, por ejemplo, si vas a tener una cena en casa y tú dispones de una mesita para poner todas tus copas con el mousse, hombre, se ve padrísimo, ¿no? Sí, igual decorarlo con más fruta, crema para batir, este, un poco de chocolate, más fruta en almíbar o cosas así, este, queda muy bien. Nos están preguntando en el Watts que si se puede poner durazno crudo a una gelatina de frutas. Pues, yo creo que sí se podría poner, este, le bajamos poquito, pues, las calorías al postre y cambiaría la consistencia, pero yo creo que sí se puede, quedaría muy bien. No, de que se puede, se puede, nomás, sí, pues, es la textura que vas a tener la de un durazno crudo, ¿no? O sea, es nomás que tengamos, este, presente eso, si, es decir, que si el durazno está, este, muy maduro, pues, vas a, te vas a ver bien, lo vas a sentir bien. Si el durazno está ligeramente verde, pues, vas a sentir ahí la pieza dura, ¿no? Entonces, pues, bueno, de pronto utilizar durazno en almíbar, pues, siempre es una buena alternativa. O la mezcla, también puede ser. Sí, sí, por esta situación de que esté suave, agradable al, a la mordida, pero bueno, puedes usar cualquier fruta cruda, ¿eh? Digo, no nomás es limitativo para el durazno. En una gelatina de frutas, hombre, cualquier fruta, la que quieras, te la puedes echar, cruda. Sí. Poner, porque el otro día me dijeron, no se dice echar, claro que se dice echar.